Bueno, buenos días, Yesenia. Gracias por conectarte y por permitirme conversar contigo en la mañana de hoy. Comentaba acerca de este nombramiento que ha hecho reciente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, del llamado Sar de la Frontera. Dicen que efectivamente lo ha nombrado como el nuevo director de ICE y afirma que viene con todo. ¿Pueden preocuparse los inmigrantes ante estos nombramientos que ha hecho el presidente Trump? ¿Qué piensas al respecto, Yesenia? A ver, vamos por partes. En relación al nombramiento del Sar de la Frontera, yo creo que definitivamente hay cosas que necesitan orden. Y es importante tener claro que Estados Unidos desde hace muchos años ha intentado tener orden, negociar con México, tener acuerdos bilaterales, incluso con Panamá, etcétera, etcétera. Y no ha sido mucho tampoco lo que se ha logrado, porque aunque se crearon medidas, por ejemplo, en la administración actual se creó el tema del CBP-1, etcétera, etcétera. O sea, sigue entrando gente y sigue siendo un riesgo y siendo un tema desmedido que no solamente es un riesgo para el que entra porque expone su vida, se mantiene un tiempo sin papeles en el país. Bueno, todo lo que eso tiene que ver. Implica. También, claro, pero también ha sido importante notar que aunque uno no puede generalizar porque no han sido todos, ha entrado mucha gente a hacerle daño al país. Y hay una realidad, como lo conversaba yo la semana pasada con alguien, yo decía, oye, tú no quieres tener en tu casa a alguien que viene a robarte, que viene a hacerte daño, que viene a converterte en fraude. Porque si ya de por sí, con los propios que vives en tu casa, ¿ok? Tienes tus diferencias, imagínate tú con gente que además no es bienvenida en tu casa. Entonces, yo creo que tenemos que partir de ese punto y usar el sentido común y ser razonables. Yo creo que aquí nadie es bueno y malo. Yo creo que aquí son medidas que son necesarias y debemos tomarlas. Y nosotros que vivimos adentro del país, sentimos también la necesidad de un poquito más de protección porque definitivamente han habido cambios importantes y ha habido un tema importante de gangas y de maras y de todo este tipo de cosas. Hace algunos años, hace varios años atrás, yo creo que hace 15, 20 años atrás, teníamos el tema terrible de las maras salvatruchas en el país. O sea, había un tema de asesinatos y de todo que fue muy fuerte. Y tristemente, eso ha sido también por ese mismo tema fronterizo. Entonces, yo creo que sea el SAR, no sea el SAR, quien sea, necesitan poner parámetros muy rigurosos definitivamente y penalizar de una manera bastante alta a quienes incluso promuevan que la gente entre. Porque se estuvo tomando demasiado a la ligera la gente aquí adentro pagándole a los demás. No, tranquilo, no, tranquilo, que es que yo conozco a no sé quién cito, que sabe de una empresa, que te ponen en no sé dónde y te meten en una casa en no sé dónde. Yo decía, señores, eso es tráfico humano. Y están rompiendo todas las leyes de un país. Entonces, yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo con medidas rigurosas. Ahora, ¿qué tipo de medidas serán las que van a tomar? Eso es especular en estos momentos porque no se sabe nada. En relación al resto de los nombramientos, la verdad es que no he estado muy cercana a los nombramientos. Conozco el tema de Marco Rubio. No, pero básicamente de la frontera creo que es el más destacado en cuanto al área nuestra que tocamos contigo. Sí, el nombramiento de Marco Rubio, soy sincera, me gustó. Me gustó mucho porque creo que es una voz latina. Es una voz inmigrante. O sea, es muy claro. Aquí todo el mundo viene de inmigrante. Incluso el presidente Trump viene de inmigrante. Porque hablamos de inmigrantes como si fueran otros. ¿No? Claro, claro. Pero el nombramiento y la nueva creación de un ministerio de eficiencia gubernamental. Señora, inmigración está y los procesos gubernamentales, las cortes están llenas de casos que tal vez con eficiencia, con inteligencia artificial y con mejores procesos no estaríamos. Como seríamos de verdad el primer país del mundo. No seríamos el primer país para unas cosas, pero para otras no. Sí, el objetivo sería acabar un poco con tanta burocracia que existe. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Sí, lo hablaba ayer con Vladimir también. Sí, efectivamente creo que es necesario. Pero tú sabes, ya la gente, muchos, sobre todo críticos de Trump, han estado opuestos a estos planteamientos. Porque tú sabes qué pasa, que tristemente hablamos desde el fanatismo y no hablamos desde el sentido común. Hay cosas que son sentido común. Señor, si yo voy y yo, no sé, voy a pagar a luz de mi casa y cuando la voy a pagar tengo que hacer un montón de trámites y eso se demora un montón, a cambio de que sea un proceso mucho más eficiente y sea rápido, ¿quién es el que más se beneficia? O sea, tú, si los demás se llenan de dinero o no se llenan de dinero, que Dios los bendiga. Yo no tengo ningún problema con eso. Aquí va todo el mundo. Así es, así es. Bueno, Yacenia, hay varias preguntas que ya tengo por aquí planteadas. No sé si quieres tocar otro tema, si no, voy con las preguntas de una. Quiero tocar un tema muy rápido, que es la incertidumbre que hay sobre el tema de TPS, parol humanitario, etcétera, etcétera. El parol humanitario, ya hemos dicho 800 veces, que ambas administraciones se pronunciaron y dijeron que no hay más parol humanitario. Con esto quiero decir una vez más, no significa de que no vayan a poder aplicar ahorita. Todavía están abiertas las aplicaciones, se reciben aplicaciones, llega gente en Miami todos los días con el parol humanitario, pero no va a haber renovación. ¿Qué va a pasar con esa gente? Ni yo lo sé, ni tú lo sabes, ni nadie lo sabe. El que se siente aquí está especulando en decir, los van a deportar, les van a hacer. Yo no sé qué va a pasar, ¿ok? Y lo que sí les dije, y se los digo hoy nuevamente, y lo dije y fue bastante enfática en el live que yo tuve el día lunes, es que las personas tienen que empezar, sobre todo los que no tienen un estatus, los que están indocumentados, los que tienen procesos de corte. Se acabó el amiguito que le llenó los papeles, se acabó el copia y pega del asilo del amiguito, se acabó el señor que llenaba planillas en la esquina, que es el mismo que le hace los taxis y que le paga el seguro del carro. Señor, eso se acabó. Busquense abogados, ojo, yo no hago ese servicio, busquense abogados profesionales con experiencia en el tema y que sepan lo que están haciendo, porque lo barato sale caro. Hoy crees que vas gratis y una orden de deportación te cuesta un montón de dinero el día de mañana y ni hablar de todos los dolores de cabeza. Entonces, eso sí quiero que lo tengan claro. Pero el TPS no se sabe qué va a pasar. Eso en la Agenda 2025, que ya anda rodando por ahí, del gobierno del presidente Trump, hablan del TPS, ¿ok? Hacen una mención del TPS como para quitar el TPS, pero hay muchos TPS, ahí no dicen de qué país. Pueden ser el TPS de otros países que ya han cambiado su situación. O sea, no especulemos, no pongamos cosas donde no van. Y ahora sí, cuéntame de tus preguntas. No, una de ellas tiene que ver con el tema del parol humanitario. Comenta esta persona, mi caso es que mi familia está aprobada desde el 26 de julio. Una semana después lo pararon. Aún estamos a la espera de la aprobación del CDP-1. ¿Será que estas personas que tienen el parol aprobado la van a aceptar? Es la pregunta que ella se hace. Y bueno, yo le decía básicamente que hay que esperar. No sé qué respuesta pudieras darle a esta persona. Mira, yo pienso que hay que esperar. No hay otra respuesta más que esperar porque sencillamente hay personas que todavía le están aprobando parol humanitario. Incluso gente que había aplicado hace un año, un año y tanto, que tenían todo ese tiempo de espera, los han aprobado recientemente. Yo no hago parol humanitario, para los que preguntan, pero sí sé de clientes que le han pedido a sus familiares y que me han escrito diciéndome que ya el familiar entró, que le llegó el permiso de viaje. Es decir, sí se está moviendo, pero bueno, como todo. Es un proceso que necesita eficiencia gubernamental. Totalmente correcto. Sí, increíble. Mira, Zareli te pregunta, mi hija, o me comenta, mi hija es ciudadana, sus padres, nosotros tenemos visa de turista. Tengo otra hija de 12 años de edad con visa de turista y le quedan tres meses para su vencimiento. Mi pregunta es, ¿hacemos una solicitud de pedido de hijo? ¿Puede tener problemas esta hija cuando le toque renovar su visa de turismo? Ok. La hija de 12 años, la parte que no entiendo es cómo va, o sea, dónde se queda la niña de 12 años con la petición de los... Entiendo que lo que ella pregunta, lo que la persona pregunta es que yo le dije, bueno, tú, si obtienes la residencia por tu hija mayor, que es ciudadana, al tú obtener la residencia por tu hija menor de 21, le bajan para la tu hija. ¿Es correcto? Correcto. No estoy... Yo he aprendido de la doctora Iacona. Yo he aprendido. No, esto fue lo que yo le dije, pero bueno, de todas formas, claro, la pregunta es que ella preguntaba que si podía pedir a su hija cuando sea ciudadana. No, porque es menor de 21 años. Correcto. Correcto. Por cierto, quiero hacer un paréntesis aquí, Sergio. Adelante. Porque la semana pasada, en el live que tuvimos, tú me hiciste una pregunta sobre la ley de ajuste venezolano. Sí. Y yo dije que yo pensaba, y era mi sencilla opinión, que si anteriormente no la habían aprobado, tal vez ahora era prácticamente imposible. Bueno, eso lo desvirtuaron como que es que Yesenia Iacona no apoya la ley de ajuste venezolano. Y está en contra de la ley de... Y porque no le conviene la ley de ajuste venezolano. No, señores. A mí me conviene. Yo soy venezolana y por estas venas pasa sangre venezolana. Siempre he sido pro-inmigrante sentarme aquí y ayudar incluso a los que ni siquiera tienen nada que ver con mi firma. Entonces, de hecho, ayer publiqué en mi página de Instagram firme. Sí, yo lo vi, yo no entendía mucho que ahora que entiendo la firma. En la unión está la fuerza. O sea, para mí, yo siempre he dicho, cuando uno se une puede lograr cosas importantes. Lo que pasa es que gubernamentalmente siempre he pensado que los gobiernos demócratas son pro-aprobar este tipo de cosas, y los gobiernos republicanos no necesariamente. Sin embargo, si tenemos un caso con X miles de firmas y todos los sustentos que eso está llevando a cabo, y hay una maquinaria importante detrás de la ley de ajuste venezolano, importante, bipartidista, vamos a llamarlo así, tú sabes que se pueden sentar con republicanos y se pueden sentar con demócratas y tienen definitivamente apoyo, ¿ok? Nada se nos quita con firmar. Firmen. Dejen que el resto se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Firmen. Y si para, incluso el sábado, el lunes me lo preguntaron en mi live, que cuál era mi posición. Mi posición es que tenemos que mantenernos unidos. O sea, que empezamos a sacarnos los pedacitos cada uno, no va a quedar nada. Ojalá se lleve a cabo la ley. Hoy más que nunca sería súper necesaria, porque la verdad es que, así como los cubanos la tuvieron en su momento, que todavía tienen el beneficio de la ley de ajuste cubano, sería definitivamente una bendición tener la ley de ajuste venezolano. Esa es mi posición. Sí. Lo único que hay que tomar en cuenta, la ley no está aprobada porque todavía está en discusión. O sea, todavía no está ni siquiera, es un proyecto exactamente. Entonces, por eso es que no ha habido... Y lo que se busca con las firmas es que logre finalmente ser discutida en el Congreso. Correcto. Que sí, es maravilloso, y lo hemos comentado. Yo he tenido aquí la oportunidad de conversar con una de las promotoras, Mildred, aquí en el programa, y efectivamente estamos apoyándola completamente. Pero bueno, es un tema que es muy burocrático, precisamente, hablando del tema de la... Es muy sensible. Es muy sensible a los temas de gobierno, a las regulaciones. Es un proceso largo. Las leyes no pasan de un día para otro. Última pregunta que tengo por aquí. ¿Qué puede ocurrir con aquellos venezolanos que tienen la solicitud de sponsor aprobado? Me imagino que tiene que ver con el Alparol. Y solo estamos en espera de la autorización de viaje desde hace tres meses. Puedo llegar... Puede ser que nos llegue la autorización de viaje y entren. Efectivamente. Sí. Bueno, en otras preguntas voy ahora con las que están aquí colocadas las personas. Somos una familia de cuatro personas. Nos llegó la residencia, pero a mi esposo no le llega y él fue quien hizo la solicitud, el asilo. ¿Esto es normal? ¿No le llega porque la aprobaron y no le ha llegado la tarjeta? ¿O no le llega porque no le han aprobado? A veces... No, le aprobaron porque a ellos les llegaron, les llegó, dice ella. Entonces, tienes que verificar que un USAID tal vez se extravió. ¿Sí? Tal vez se extravió a veces el correo. Recuerden que el correo no usa FedEx. Si no usa DHL ni UPS, se usa el correo normal. Claro que las tarjetas de residencia y permisos de trabajo vienen en un sobrecito distinto, pero de todas maneras se puede extraviar. Ya. Solicité asilo, no sé si afirmativo o defensivo. No importa porque nos dice la persona que no sabe realmente cuál es. Pero en todo caso, ¿me recomienda aplicar TPS? Sí. Sí. A cual sea. A cual sea. La doctora siempre ha recomendado que lo haga porque es un estatus. No deja aquí. Una cosa no quita la otra. Totalmente. Y les voy a enseñar algo hoy. ¿Cuál es la diferencia entre el asivo, defensivo o afirmativo? El afirmativo es cuando lo presentas ante USCIS, que es el organismo o la agencia administrativa. ¿Ok? Sí. Y el defensivo es cuando estás en corte. Eso es todo. Ok. 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 ¿Qué pasaría con aquellos personas que tienen aprobado TPS? Bueno, hasta ahora no va a pasar nada. Seguirá. Por ahora no hay nada. No podemos sentarnos básicamente a especular. Sencillamente no se ha dicho nada. Hay que esperar. Por ahora lo que tienen que hacer cada quien es buscar sus propias alternativas. Sus propias opciones. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo avanzo en mi caso? ¿Cómo hago? ¿Cómo, cómo, cómo? Acuérdense siempre de la mascarita del avión. Se ponen la mascarita ustedes y después ayudan a los demás. Ok. Ok. Una persona acusada de violencia doméstica está en migración. Le negaron una fianza. ¿Cree que deba firmar su orden de deportación? ¿Qué le sugeriría a esta persona? Le sugiero que hable con su abogado. Sí. Esto es más delicado porque esto es un tema penal. ¿Correcto? Sí, es un tema ya, sí, a nivel de criminal, la violencia doméstica, dependiendo de lo que pasó. Puede ser un misdemeanor, puede ser un felony y puede afectarte migratoriamente. Entonces, tienes que hablar con un abogado, pero 100%. ¿Qué implicaciones tienen los firmantes en las cartas de recomendación para EB2, la EB2? Usted está ayudando a que otra persona que tenga caso pueda llegar a Estados Unidos y tener la residencia por el camino de la EB2. No hay ninguna implicación, siempre y cuando usted esté diciendo ahí lo correcto, esté poniendo sus credenciales normales. De hecho, las cartas no requieren que la persona que firma, ni que vive en Estados Unidos, puede vivir en otro país o lo que sea, no tenga ninguna implicación. Esta persona dice que califica para la EB2, ¿qué otras evidencias debo presentar para respaldar mi caso? La EB2 es un caso, yo diría que el equivalente a una tesis de grado, porque la EB2, acuérdense que aquí no le dan la residencia a la gente porque mandan cuatro hojitas en blanco y les aprobaron la residencia. Aquí hay que hacer un caso y no solamente argumentar esas evidencias ante inmigración y hacer el análisis completo de la ley para que el oficial entienda por qué califica. Entonces, no es que es una u otra evidencia, es una lista de información. Ya, ya. Tengo mi TPS que se vence en abril y mi permiso de trabajo se vence en enero. Me desestimaron mi casa, mi caso. ¿Qué debo hacer? Renovar tu permiso de trabajo. Y la desestimación, hay unos casos de corte que permiten que las personas, aunque esté cerrado, siga renovando el permiso de trabajo, aún con el caso cerrado de asilo en corte. Entonces, tienes que ver, porque si tienes esa opción, tal vez puede ser interesante que hagas la renovación por ese caso cerrado en corte, porque te lo van a dar por cinco años en vez de por el tiempo de elaboración del TPS. Ya. Me llegó mi residencia, tengo mi hija que entró con CBP-1, tiene 20 años. Me llegó la residencia, dice la persona. ¿Qué puedo hacer con ella? Menos de 21 años puedes pedirla, sencillamente. Puedes pedirla para que le den la residencia. Por corriendo antes de que lo cumpla, pero hágalo ya. Definitivamente. Sí. Mire, yo recuerdo cuando yo estaba en Venezuela, yo venía a Estados Unidos y, bueno, todavía no tenía la decisión. Me acuerdo que en ese momento mi abogado, que no era la doctora Yacona, lamentablemente no la conocía todavía, y el abogado me dijo, tienes que hacerlo ya, tu chamo tiene 20 años, si lo haces después de que él cumpla 21, él va a tener que hacer su proceso por su cuenta. Entonces tuve que hacerlo inmediatamente. Te preguntan, ¿cuánto tiempo tarda de padre siendo ciudadano americano una petición? Llevo 10 meses esperando y todavía sigo contando. Esos procesos dependen mucho de la oficina que le toca a la persona de acuerdo a la jurisdicción. No son unos procesos a nivel nacional, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, ves el asilo político. El asilo político en Miami se te puede durar 9 años y, por ejemplo, la oficina de Utah tal vez se pueden ser dos años, puede ser un año. Pero todo depende, a veces la jurisdicción, ¿qué tan llena está la oficina que te toca? Pero puede llegar al año esa petición, sin problema. Tengo pasaporte vencido. ¿Qué puedo hacer? Porque no tengo... Bueno, no sé, amigo, de verdad. No, ya me está diciendo que no tiene plata para salir del país. Mira, no sé qué te puedo decir. No hay otra opción, tienes que hacerlo fuera del país. Fui a mi entrevista de asilo hace un año y medio y todavía no tengo respuesta. ¿Es normal? Es normal. A veces no es que no hayas pasado la entrevista o que la hayas pasado y se ponga uno a dejar de dormir porque piensa que está pasando algo. A veces, sencillamente, lo que ocurre es que cuando te hicieron la cita de la entrevista, todavía Inmigración no había recibido los resultados de tu background criminal por el FBI. Entonces, hasta que ellos no tienen esa respuesta, ellos no te van a decir si sí o si no. Y por eso te tienen ahí esperando. Ok. Te consultan aquí, entré por parol. Ya me disculpa que se me fue aquí. Entré por parol, ¿qué debo hacer? Bueno, esa pregunta la hemos respondido en varias ocasiones. Doctora, o sea, concrétalo, a ver. Si tienes parol, ya sabes que no vas a poder renovar, entonces tienes que tratar de ver cuáles son las alternativas. Una de las alternativas para las personas que califican para un asilo político, que tienes todos los parámetros habido y por haber, porque recuerden una cosa. O sea, el asilo no es a la ligera, el asilo no es que el vecino se lo aprobaron y entonces me voy a copiar a ver qué fue. Y sí, es que él era vecino mío también en Venezuela y estábamos en las marchas juntos. Olvídense de ese cuento, que de inmigración se sabe todas esas historias. Hagan su propio caso de asilo, si tienen un caso de asilo. Si no tienen un caso de asilo, tienes que buscar alternativas. Visas de trabajo, EB1, EB2, EB3, certificaciones laborales, petición familiar. Y si nada de eso aplica, creo que lo mejor es, el que entró con parol tiene pocos años en el país, es empacar y empezar a mirar otras opciones en otro país donde te den una seguridad migratoria y puedes estar tranquilo. Exacto. Pedí a mis hijas por parol, pero dos de ellas tienen visa. ¿Habrá algún problema en que las que tienen visa puedan venir de visita, al menos por un mes? Si el parol es tuyo, no pasa nada. Sin embargo, al tú tener el parol y tus hijas tener visa y venir a supuestamente visitarte, el escrutinio que le van a hacer en el puerto de entrada va a ser bastante alto por no decir que es posible que las devuelvan. Porque lo primero que van a pensar es, no aplico al parol porque tenía visa, porque sabía que le iban a negar el parol porque tenía visa, porque eso es lo que ha ocurrido, y se va a venir a quedar. Entonces, ahí es una cuestión de decidir qué quieres hacer. Así es. Entré como chilena, pero soy venezolana, es mi primera nacionalidad. ¿Puedo seguir optando por TPS o parol? El TPS no importa que tengas doble nacionalidad. Hay muchísimas personas con el TPS aprobado con doble nacionalidad. Eso sí es irrelevante. El parol humanitario, una de las cosas del parol humanitario que sí es una de las restricciones o limitantes del parol es tener doble nacionalidad. Aparte que si ya tú estás aquí y tú tienes un TPS y no tienes parol, ya estando aquí no puedes entrar. Acuérdese que el término parol es un permiso para entrar. Ese es el término de parol. El parol no es un estatus que tú aplicas cuando ya estás adentro del país. Lo que pasa es que ese estatus te lo dan. Se activa. Cuando tú llegas al país, te dan ese parol de entrada por dos años. Así es. Tengo corte el 20 de noviembre, pero me aprobaron el TPS. Es para corte, ¿no? Claro, acuérdate que la corte es lo que tal vez te va a dar la posibilidad del asilo. Llama a tu abogado, revisa tu caso, mira cómo lo puedes, como llaman por allí, blindar el caso de asilo, que esté bien documentado, que te sepas bien todos los parámetros que pusiste allí, todas las evidencias que están. Y ve con un abogado. Eso sí, por favor, no se pongan a inventar en que yo voy solo porque es que yo soy superman. De la gente que ha ido sola a una corta a defender su caso, yo creo que uno de cien aprueban. Tengo TPS y la pregunta que muchos se hacen, sé que ya hablaste un poco, pero igual, ¿me van a sacar del país cuando se vence el TPS? Mira, yo no he escuchado nada de eso y quiero agregar, cuando la administración que va a empezar ahora en el mes de enero tome las riendas, en todo momento lo que yo he leído, y tal vez yo no sé leer, pero lo que yo he leído es indocumentados, entradas legales, criminales, nadie está diciendo que le van a ir a agarrar a todo el mundo por ahí como una cacería de brujas, pero también pasa, Sergio, es que hay muchos de mis queridos colegas, y los saludo, si me ven por allí, los saludo, que se sientan aquí a meterle miedo a la gente, y a decirle a la gente, llámame porque es que ya te van a ir a buscar y esto es terrible y lo que viene, señores, calma, lo que yo he leído hasta los momentos ha sido así, y además ya hubo una administración Trump, ¿ok? Y si hubo deportaciones, claro, siempre van a haber deportaciones, pero, o sea, eso es lógico, las deportaciones lo hacen los jueces, no el presidente, el presidente puede impulsar cosas, poner las cabezas del Departamento de Seguridad Nacional, se giran instrucciones, eso es verdad, pero siempre han dicho, los criminales que rompan la ley, entran por frontera o indocumentados, este país se integra 30 años viviendo sin documento. Te preguntan qué pueden hacer esas personas a las que no les ha llegado el TPS. Seguiré esperando, ahí no hay más nada que hacer. Mira, la doctora tiene que retirarse y me pidió concluir antes de las 8 y media. Voy a hacer dos preguntas más para cerrar con la doctora y darle, pues, libertad para que siga con su trabajo. Mi madre es residente, su hija mayor o sus hijas, ambas en Estados Unidos son mayores de 21 años. Igualmente la puede pedir... Sí les puede pedir lo que se va a demorar bastante, siempre y cuando las hijas mayores de 21 años no se hayan casado. Las pueden pedir. Se va a demorar, creo que la última fecha que revisé por ahí va por el 2017, para hijos mayores de 21 años casados. Pero hagan la petición, hagan su formita ahí 130 y si no la saben hacer, búsquense un abogado que se la hagan. Recuerden una cosa, los errores en las formas de inmigración salen caros en el futuro. Si usted pone una cosa que no es, le cuesta que le nieguen el caso, le cuesta que inmigración diga que usted cometió fraude. Incluso he visto una inmigración desde hace bastante tiempo para acá, que tú dices una cosa y te lo están cotejando con la aplicación de visa de turismo que hiciste hace 10 años, 12 años. La sacan y la comparan la fecha para ver si tú estás diciendo la verdad. O sea, tengan cuidado con esto, esto no es a la ligera. Y si la persona está casada, ¿qué ocurre, doctora? Si está casada, tiene que esperar que el familiar cumpla, sea ciudadano americano. No puede aplicar la residencia, se la van a negar. Así es. Doctora, gracias. Gracias, querido Sergio. La doctora tiene una actividad, feliz día y feliz fin de semana. Gracias. Chao, chao.